Porque no está la vareta hasta el final América, yo te llevo en el corazón América, yo te llevo en el corazón Tenemos que ganar porque no está la vareta hasta el final América, yo te llevo en el corazón América, yo te llevo en el corazón Porque tenemos que ganar porque no está la vareta hasta el final América, yo te llevo en el corazón América, yo te llevo en el corazón Porque tenemos que ganar porque no está la vareta hasta el final América, yo te llevo en el corazón América, yo te llevo en el corazón Porque tenemos que ganar porque no está la vareta hasta el final América, yo te llevo en el corazón América, yo te llevo en el corazón